Gracias, primeramente un saludo cordial de nombre del texto de El Quintioy, ubicado en el límite entre Olu y Potosí, que pertenece a Cocheván, con nombre colonial que es Pulis y Bolívar. Mi nombre es Gregorio Jacinto Ocheca y yo soy curafmánico de El Quintioy, estoy juntamente con mi esposa, que nosotros normalmente manejamos el imán entre marido y mujeres, nos ejercemos el cargo, desde esa manera, un poquito de decir que tal vez nuestro territorio tiene su historia, y además con la Constitución, nos apara que debíamos ir a las colonizaciones de la Constitución Política del Estado y lo internacional, por hacer eso, estamos agradecidos a las hermanas que nos han invitado a este evento, también decir, como los reyes originarios de Chiesa, de Cochabamba, nosotros siempre hemos tenido esa política ideológica, que siempre hemos sabido manejar nuestro autogobierno, libre determinación, autodeterminación, entonces en ese marco nosotros hemos tenido mucha confianza y también esperamos todavía algo, espero que se podía cumplir, pero no fue tanto así. Yo creo que todos estamos conscientes, pero yo creo que también en el lado positivo, podría haber nuestro hermano, presidente actual, claro en cuanto a las cosas, se ve en la práctica y también yo creo que es la meta también de continuar, no, por ejemplo, los caminos, los centros educativos, campos deportivos, pero lo que sí falta en la práctica en nuestros territorios, llegar a ese desarrollo agropecuario, productivo, se podría decir, para llegar a la alimentación, para llegar a la acción de soberanía alimentaria, nosotros no manejamos la seguridad alimentaria, porque lo tomamos de la manera que estaríamos asegurando que química, o sea, como manejo de químicos, o sea, como la misma manera europeos, pero nosotros siempre hemos sabido manejar productos ecológicos desde nuestros ancestros, por eso hay un ejemplo que nos dejan nuestros ancestros que vivían más de 100 años, pero últimamente hoy en día ya van a llegar a los 80 años, por esa razón nosotros pensamos que no tengo nada negativo, quizás también se podría ver que en cuanto a las leyes o de explotación de nuestros recursos naturales, estamos explotando el producto, o sea, podemos decir, como nuestra meta era hacia la Asamblea Constituyente exportar en un producto acabado, o sea, industrializando, pero eso no se ha visto, ¿no? ojalá en el futuro pudiéramos llegar a eso, no, y también, por ejemplo, con ellos siempre tenemos esa esperanza de poder hacer respetar nuestra transición política del Estado, porque en sí nos está respetando según nuestra visión de los aéreos, pero eso, ¿a qué se debe? porque nuestro campo precedente está en las entregas de obras, por entonces nosotros, en el entorno con quienes estamos, no hay donde perderse, desde donde se está trabajando todo esto, nosotros como los aéreos estamos muy preocupados que en el futuro seguramente nos van a decir, aquí está, esto se ha preparado durante su gobierno, pero tienen que asumarse más en cuanto a lo que se ha preparado, es una gran preocupación que nos viene, ¿no? Hablando de los partidos, de la oposición, nosotros como los aéreos no confiamos por nada, nunca nos vamos a confiar, ¿por qué? porque seguramente tendrán un discurso bonito, pero nunca nos va a cumplir, ¿no? Entonces, por esa manera, nosotros simplemente pedimos de nuestra Tateínti Pachamama, ojalá en el futuro que prepare, algo que nos lleve adelante, sin contaminar, medio ambiente a nuestra madre tierra. Es la única preocupación que tenemos, como los aéreos, indígenas, originarios, escritores de tierras, francesas, aquí de Pachamama. ¿No? Y también, por ejemplo, los de la oposición, este último, ¿no? Piden un debate, hermano presidente, claro, que ves, nuestro hermano presidente también ya tiene esa capacidad de poder gobernar en los municipios, nos gustó que estaba bien, pero últimamente un poco ya pues se está desviando, podríamos decir, ¿no? No, pero yo creo que tranquilamente puedes responder al debate, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros, como los aéreos, indígenas, originarios, y más que todo, los de tierras, a la base, siempre, ¿no?, vamos a pedir ese respeto a la conexión, o el cumplimiento de la conexión política del Estado. Bueno, entonces, no decir más, voy a pasar el brófano a mi esposa, que es la mamá que me acompaña, va a expresarse en el coche. Muchas gracias. 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 Muchas gracias